Hitman es la nueva película de Netflix dirigida por Richard Linklater quien es mejor conocido por el Before Trilogy y también por Boyhood lo cual hace que esto sea una película rara de ver para mí porque siento que es como que un trabajo comercial de Linklater a quien yo lo conozco por películas más independientes y ciertamente mejores que esta pero vamos a hablar de Hitman y no tiene que ver nada con las películas basadas en el videojuego del mismo nombre es una comedia oscura romántica protagonizada por Glenn Powell sobre este profesor de universidad que trabaja part time como técnico de la policía quien por cosas del destino termina convirtiéndose en un encubierto de la policía es una pequeña operación especial que lo que hace es capturar a personas que están intentando asesinar básicamente se hace pasar por un Hitman por un asesino a sueldo y cuando las personas le confiesan que quieren matar a la persona que sé y le dan el dinero pues después lo arrestan él no es un policía él no está entrenado pero vemos como él le coge el gusto a hacerse pasar por otras personas hacerse pasar por asesinos a sueldo para inculpar a estas personas como les dije él es un profesor de universidad pero específicamente es un profesor de psicología de la universidad empieza a experimentar consigo mismo y conocerse un poquito más a través de los personajes que interpreta hasta que se enamora de una de las personas que estaba intentando matar a su pareja y de ahí la película parte y de ahí los inconvenientes parten ok elenco excelente trabajo se ve como una película de Netflix entiéndase que no se ve como algo que me hubiera encantado ver en el cine se ve como algo que me encantó ver en casa tranquilo no todas las películas necesitan ir al cine es una película perfecta para ver un domingo en la casa honestamente es de ese tipo de películas que uno disfruta verlas en la casa porque no le tienes que prestar 100% de atención ahora si le prestas atención es un poquito absurda en su premisa y claro esto humor negro así que se espera eso no debe ser parte de pero mientras más va pasando la película menos se siente la tensión que quiere crear y creo que aunque visualmente se ve bien en mayor parte porque obviamente Richard Linklater es un director que es un director veterano que sabe lo que está haciendo esto es una película bien ligera esto es una película bien superficial que es elevada gracias a un buen elenco y es elevada gracias a un buen director pero quizás si hubiera sido un elenco diferente un elenco más cómico con un director que conozca más comedia quizás hubiera sido mejor honestamente por lo menos más divertida de ver más graciosa en donde hubiera un poquito más de improvisación sin embargo esto es una historia bien contada de principio a fin nada guau es una historia que en momentos llega a ser sexy verdad por lo que los personajes están haciendo básicamente el protagonista Gary el profesor se hace pasar por Ron que es de asesino a sueldo inventado por él que es como la versión super de esta persona confiada este asesino y pues empieza a tener esta relación con 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 Sid que ella piensa que es un asesino a sueldo porque ella fue la que lo intentó contratar así que obviamente todo esto se presta para muchos malentendidos y comedia negra y romántica mi gran problema con esta película es que aunque los personajes son agradables las cosas que hacen son desagradables de cierta forma y claro obviamente esto no es un filme que es para tomárselo serio pero si uno piensa un poquito en él eso es lo que yo hago pensar un poquito más que el público general de sobre las películas sentarme a pensar sobre las películas después de verlas no es simplemente verlas y disfrutarlas esto es una película que yo disfruté de ver como les dije esto es una película perfecta para ver en Netflix pero si uno piensa un poquito más en lo que está diciendo la película básicamente la película está diciendo ah puedes matar a una persona y saliste con la tuya mientras sea una persona mala esto es Dexter pero sin tener toda la premisa interesante de Dexter hay una diferencia bien grande entre una película que entretiene y una película que es buena no todo lo que a mí me entretiene y me divierte significa que es automáticamente bueno por eso me parece absurdo cuando la gente ve algo superficialmente porque yo sé que la mayoría lo ve con el teléfono en la mano y lo que dice que es bueno es lo que recuerda a la película porque no le prestó atención porque las películas hoy en día muchas de ellas no requieren que tú le prestes atención no demandan a su público ese tipo de participación activa o mejor dicho pasiva viendo el cine y hay tantas distracciones hoy en día que es un poquito difícil pedirle a la audiencia eso por eso es que sigo prefiriendo las experiencias del cine en el cine, en el teatro pero también hay un lugar para películas de Netflix y no tiene que ver con calidad porque hay películas de Netflix que honestamente merecen verse en el cine esta no es una de esas películas esta es una película que ciertamente se ve como streaming en su presupuesto se ve como streaming en su ejecución se ve como una película de streaming services claro que tienes a un director y a un elenco que elevaron la obra en esta versión que vimos de la película si esta es una película bien superficial que si tiene sus momentos y si tiene sus elementos positivos si muchas de las películas hasta las que a ti no te gustan los tienen pero muchas veces esos elementos son técnicos es una película bona fide pero se sigue sintiendo como una película que el director y todo el mundo está haciendo simplemente porque tienen cosas que pagar vamos a hablar claro es una película que me disfruto de verla si es una buena película no, no lo es una película bien superficial que puedes ver que puede ser una buena introducción si no conoces a Glenn Power una buena película si no conoces a Glenn Power una buena película para introducir a Aria Arjona hija de Ricardo Arjona si nunca la has visto en otro proyecto si, una película que mucha gente va a ver y le va a gustar si, pero no una buena película que a ti te guste algo no significa que es bueno que a ti te divierte entretenga algo no significa que es bueno ni siquiera estoy diciendo que significa que es bueno para ti voy más allá esta es una película me así que entre lo bueno lo malo y lo que es yo le voy a dar una C y quizás lo más frustrante es todas las posibilidades que había con esta película te puedes ir por una línea un poquito más seria y hacer algo como The Killer de David Fincher que personalmente yo no considero que es una gran película para mí es de las peores películas de David Fincher pero las tengo que volver a revaluar pero una película que carece de tensión carece de algo que decir también para mí la película no crees suficiente en su premisa para hacerme a mí creer que lo que está diciendo es efectivo pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Max de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima y ¡Gracias!